Amigos de Vamos Deportes, bienvenido a las predicciones de este Guardianes 2020, jornada 11, antes de presentar el partido a discutir y a mis grandes compañeros, los invitamos a que se suscriban en Vamos Deportes Plus, suscríbete, like, campanita, para ver grandes videos informativos, educativos, entretenimiento, algunos no son para niños, eso se los advierto, no son familiares todos, pero ahora si llegamos al partido que esperábamos todo el año, 11 jornadas, Jesús viene diciendo que uno de estos equipos es mediocre, pero está a una sola posición de su acérrimo rival, América y Chivas, cuarto y quinto de la tabla, bueno, a lo mejor no es quinto de Guadalajara porque hay un partido pendiente que puedes cambiar ese resultado, pero para hacerlo dramático, cuarto y quinto de la tabla, muy cerquita, las Chivas vienen subiendo y visitan al América en el Estadio Azteca, Jesús, ahí está el partido, el partido que querías ver, el partido que querías ver, el partido que querías, como el piojo, le iba a hacer a las chillas hermanas, como les dices, es el partido para que los goleen a las Chivas, los regresen a la realidad, dime que no es un poquitito preocupado, dímelo. Mira, más que preocupado estoy emocionado, hacía falta un clásico de clásicos, después de que nos vinieron alardeando y haciéndose los chistositos que un nuevo clásico Tigres contra América y tantas andes de tonterías que se han venido inventando en los últimos años, este es el mero clásico, este es el partido que sí definitivamente divide, lástima que lo vamos a ver como si fuera un clásico en Nebraska, prácticamente a puertas cerradas, sin gente, habrá que ganarse el puesto y el mote del mejor en este Guardiánas 2020 en un estadio cerrado, pero definitivamente son dos equipos que son polos opuestos a pesar del lugar en el que esté en la tabla, y no precisamente por el juego, sino por los números, América tiene el doble de goles a favor que Chivas, pero también tiene el doble de goles recibidos, esto es una coladera, de leer, por favor, más respeto al mejor portero de la historia de la Liga MX, pero recibir goles es de todo el equipo, no solo al portero, no le echa la culpa, solo de como cuatro, pues tú le dices coladera, más respeto a mi chinos de oro, por favor, tan guapo él, pero mira, creo que es un partido que obviamente todos esperábamos, Chivas viene de hacer ocho de los últimos 15 puntos, ya muy cerquita a Bucertich con ellos, ya trabajándolos en el cuadro del rebaño, y también ya ahora con este último triunfo en la última jornada, pues todo mundo, wow, el gigante despertó contra el poderosísimo Necaxa, por cierto, los rayos con un hombre menos es el primer tiempo, y a veces hay cosas que esas cosas hay que leerlas, y hay que entenderlas, si América bien no juega de lo mejor, creo que hoy en día es superior a Guadalajara, Guadalajara, y ahí están los números, y chequen la tabla nada más, la diferencia que hay entre los primeros cuatro y los demás es importante, aunque también las sorpresas se han dado en este Guardianes 2020, y así definitivamente es el fútbol, creo que a pesar, y habrá que ver si llega Viñas, si llega Roger Martínez, y está completo las Águilas del América, creo que en plantel, y en funcionamiento no tanto, porque el de Bucertich ahí va caminando, va mejorando de a poco, y el del Pío Herrera yo ya no sé qué esperar cada partido, pero creo que América lo va a ganar, lo tiene que ganar, creo que con eso, una cubetadita de ubicatex para el conjunto del rebaño, y aquellos que ya andan poniendo a Alexis Vega, a JJ Macías en el Barcelona, o será meandito que el equipo más querido de México, el que todo mundo desea que gane, el segundo equipo de todos los que no le van al Guadalajara, ¿podrá llevarse el clásico? Tigre, yo como que tengo que tienes muchas ganas de ganar a Jesús, si quieres no hay una pelota, Jesús ya empecé, es el que mejor plantel juega, el que mejor plantel tiene, el que, pero no sé si juega mejor, el que si llegan estos jugadores van a ganar fácil, pero si no llegan, no sé, o sea, está tirando ya todas las excusas, la estás así poniendo de frente, obviamente está apostando a América, con excusa, ven, no, 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 ¿por qué te estás dando la apuesta? porque es tu equipo, y porque siempre le tienes que apostar a tu equipo, no, 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 pero como analista, como analista estás tú, escondiendo, es que en América no está ganando nada, es decir que Chivas es mejor y que lo va a ganar, es que, atrévanse, los quiero ir, solo estoy diciendo, que me parece que tienes, estás jugando dos papeles, dos roles, el de la aficionada mexicanista, obviamente le tienes que apostar a tu equipo, pero el de analista, medio malo, de fútbol mexicano, dices, aunque tiene todas estas excusas, no, no vaya a ser que juegue mal mi equipo, soy el top de la industria, hermano, esa era moral, entonces, yo, la verdad, estoy muy confundido, sabía que le iba a apostar a América, pero creo que veo muchas dudas en el pronóstico de Jesús, tú si es, en esta sí confío más en ti, Aldo, yo sí voy y voy a hacer caso, aunque sea, yo por cierto, me voy por un triunfo de Chivas, ya de una vez lo digo, ganan las Chivas en el Azteca, y una segunda, y una segunda por ese partido, regresa el hashtag a las cuentas de redes sociales, de Jesús Rodríguez, de Fuerza Piojo, adelante, que se ha mantenido, si, mira, la verdad, Bucetich ha hecho un muy buen trabajo, en los seis partidos que ha dirigido al conjunto del rebaño, pues suma, tres victorias, dos empates, una derrota, creo que si bien son números positivos, vamos para un nuevo proyecto, por ahí ya metió gol, lo que comentábamos la semana pasada, que tanto no se veía bien a Alexis Vega, como a Antuna, le faltaba esa explosividad por las bandas, por lo menos, pues ya está mostrando más gol, el conjunto de Chivas que se vio mermado en los últimos partidos, yo, sinceramente, veo más fuerte a la América, lo veo mejor que a las Chivas, aunque siento yo que un factor que sí le puede ayudar al conjunto del rebaño, es que Víctor Manuel Bucetich tiene muy buena estrategia para trabajar este tipo de partidos, y por ahí, en el parado táctico, creo que puede hacerle daño al conjunto del América, por su director técnico, yo, en lo particular, me quedo con una victoria apretada del América, pero gana el América este clásico nacional. Yo, la verdad, ni los entiendo, que sí, juega, que es mejor equipo, pero que el plantel, el plantel, el plantel, pinche puede ser, ¡Ay, qué decir todo! No, así, para que gane el que sea, amigo, yo no tengo predicciones, pero a ver cómo están los momios, Jesús, porque ya me hicieron desatinar con sus predicciones. Sí, ya te tocaste. Sí, es que es fría, este, por favor. Estoy confundido, estoy confundido. Pocas veces veo al tigre así, es más, el tigre de la mujer de Sebastián Cáceres en Antara estaba menos enojado que tigre en este momento, así que vamos a tratar de calmar las cosas, hay que hablar de dinerito, a ver si apostando un poquito se nos calma, y si tú te vas por la gloriosa, la esperanzadora, la de hasta pedirle a la rosa de Guadalupe para que Chivas gane, cosa que no va a pasar, y le metes 100 pesos, te van a regresar 340, pero si te vas con el favorito, no solamente de un servidor, sino también de Aldito y de las casas de apuesta, y le metes 100 pesos a la América, te van a dar el doble, 210, un poquito más del doble, así que definitivamente, y no voy a dar la del empate simplemente, porque estos sí son clásicos, y espero que no nos regalen un 00 espantoso, y aquí que nos hemos desgarrado las vestiduras entre nosotros, para darles un buen pronóstico, terminemos la otra semana diciendo, 0 por 0, aburrido empate, no señores, rompansela y que sea un buen partido, que esa sea lo más importante, no importa y con el dolor de mi corazón que gane Chivas, pero que el clásico de clásicos del Guardianes 2020 en pandemia, sea lo mejor que hayamos visto, a pesar que Chivas de los últimos 25 partidos, solo le ha ganado 6 a la América, así que tú dirás Luis, si sigues con la misma. Jesús, me acaba de llegar una decisión, me acaba de llegar una decisión tigre, acabo de ver dos atajadones de Ochoa y un error de Gudiño, terrible, terrible. No, no. Ah, estás viendo el resumen de la semana pasada. Sí, 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 pasa, pasa, normalmente. No, pero Jesús, te voy a hacer una pregunta, Rafa. Tú has venido diciendo que las Chivas son un equipo medianito, mediocre, has utilizado esa palabra, en todo este torneo. Poco a poco las Chivas han escalado posiciones, hoy por hoy están a una posición de la América, no pueden superar a la América a pesar de que les ganen en esta fecha, porque es una diferencia de 5 puntos. Pero si llega a ganar a Chivas, contesta esta pregunta. América, Chivas se acerca a los grandes o América baja a los mediocres? América estaría en el lugar que ha merecido por no entender cómo jugar este Guardianes 2020. No, no te lo voy a decir, Chivas no está creciendo, América ha jugado mal, eso es una realidad, Luis, la América no tendría que estar en cuarto, pero bueno, como es tan grande, apenas gana, ni hablar, así se le exige. Para estas contestaciones pregunto a las conferencias de prensa que salen en las mañanas, mejor. Así, ni modo, pero ya está. Ojalá, ojalá Uribe juegue 5 minutitos y meta gol ante su ex equipo, ojalá. Para que acabe 7-1. Una vuelta olímpica. Gana la América para Aldo, gana la América para Jesús, gana las Chivas para mí, que disfruten el Clásico Nacional. Ya iba a decir que lo vieran aquí por vamos deportes, pero no hay manera que no vean por vamos deportes, pero bueno, pueden comentar nuestras proyecciones, sí, hasta la próxima. ¡Gracias!